Andes Alexander Zucar adelantó al elenco peruano con un gol de cabeza, pero Colombia se recuperó rápido a través de Jason Lukumi, quien venció en el mano a mano al portero. Antes del descanso, Rafael Santos Borré puso al frente a Colombia con un suave toque y Lukumi volvió a aparecer para recretar el 3-1 definitivo en el final del encuentro. A segunda hora, Argentina derrotó 2-0 en los minutos finales a Brasil. En el 86, Maximiliano Rolón puso el primero en el mano a mano. Tres minutos más tarde, Rodrigo Contreras convirtió el definitivo 2-0 de cabeza. En el último cotejo, Uruguay doblegó 2-0 a Paraguay. Franco Acosta abrió el marcador con un golpe de cabeza, mientras que Gastón Pereiro, otra vez de cabeza, sentenció el partido jugado en Montevideo.